Música Hola que tal amigos, buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este viernes. Ángel no murió, la guardia lo mató, son algunos de los cánticos que realizaban los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, Campus San Carlos La Roncha, para exigir justicia por Ángel, el joven que fue asesinado por un agente de la Guardia Nacional en el municipio de Irapuato. Al interior del campus, estudiantes de varias carreras universitarias se organizaron con hojas, algunas cartulinas, veladoras y globos, para después salir a marchar a las calles que se conducen desde esta máxima casa de estudios. Luego de permanecer varios minutos al interior del plantel de manera pacífica, los estudiantes salieron a las calles rumbo al plantel de la Guardia Nacional, que se encuentra ubicado en Boulevard Aeropuertos, a escasos metros de la Puerta del Milenio. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó esta mañana que a partir de mayo, el semáforo de reactivación económica en la entidad será suspendido. Este surgió precisamente en mayo de 2020 para poder identificar en qué momento de la pandemia se encontraba la entidad y sobre todo qué actividades económicas podían operar y bajo qué aforo y condiciones. En un comunicado informaron que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud tomó esta determinación. Sin embargo, esto no significa que las medidas de seguridad sanitarias vayan a terminar. Un policía fue asesinado de varios impactos de bala cuando salía de su casa para dirigirse a cumplir su turno de servicio en la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública de Celaya. Los hechos se registraron en la calle Parque Floresta y Parque Xochipiri de la Colonia del Parque. Al lugar acudieron elementos de seguridad pública y paramédicos de respuesta inmediata, quienes identificaron a la víctima como uno de sus compañeros. Lograron estabilizarlo y trasladarlo de urgencia. Sin embargo, debido a las diversas heridas, falleció a los pocos minutos cuando recibía atención médica. Continúen pendientes de todas nuestras notas y programación en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde ven el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!